Recuerde compartir este video, suscribirse, darle like y comentar. Recuerde donar a la Bagi que sigue abierta durante todo este año para seguir viendo más entrevistas desde un euro en adelante. Yo no fue equitativo con usted. Lo hizo bonito, lo hizo talentoso, lo debe tener chiquito, cierto. ¡Una cosa! La payasada en la que todos participamos. Le están dando manotazos de ahogados. Uno los ve, uno los ve que no entienden, no tienen ni idea. Autoexploración, ¿no? Peleas, terminan con dolor, con mucho dolor. Y ya estoy aburrido del dolor. No. Ay, papi, porque nos encontramos en el momento que era. ¡Costota! Hola, diva. Ay, no, yo no estaba preparada para tanta cosa, tan rápido. ¿Cómo vas? No, pues imagínese cómo estoy, con esos ojitos, con esa carita. ¿Cómo va usted más bien? Ya que nunca, ¿no? Me reprendo, me reprendo en nombre de Dios. ¿Cómo está, papito? Bien, feliz, feliz, feliz. En una ciudad maravillosa, en Santiago de Compostela. Todavía no hice la caminata, no llegué de rodillas a la catedral, pero... Pero deje tantico que la rodilla... Raspar rodillas es mi especialidad, mi amor. No era mía, pero uno nunca sabe. Ay, de todo se aprende, mi amor. Estamos en tiempo de reinvención. Total, total. ¿Y qué hace en Santiago de Compostela? Estoy estudiando un MBA, un máster, en administración de empresas. Y paseando, paseando. Mi hermana vive acá también en España y amo España. Me encanta viajar por este país. Así que elegí un programa que es híbrido, que se puede estudiar virtualmente, presencialmente. Puedo viajar, así que puedo hacer lo mejor de los dos mundos. Nuestra profesión tiene que ver con una marca, ¿no? Somos una marca. Y tenemos que empezar a vendernos también y a comunicar desde ese lugar también, ¿no? Hay un lugar artístico, ¿no? Puramente artístico, que es maravilloso y que es el que cultivamos todo el tiempo. Pero a partir de eso también hay un negocio. Y más allá de esta profesión, también hay un montón de ideas. Yo siempre he emprendido desde chico. En Argentina tuve un bar, teatro. En Bogotá, en Colombia tuve una aplicación. Creé una de las primeras aplicaciones de fitness hace unos casi 10 años. Pero no lo sacó Petro, no lo sacó chunteado Petro de allá. No fue Petro. No, no fue Petro. Los políticos, uno tiene que aprender a entenderlos, a seguir el juego, porque al final siempre el pueblo va a ser el que pierda, ¿no? Con los políticos, izquierda, derecha, es la misma basofia. No se puede esperar demasiado de nadie. ¿Pero usted sí esperaba algo de este o no? De nada. De ni mierda, usted no esperaba nada. El tema número uno es que no esperes jamás nada de un político, porque ellos solamente responden a sus propios intereses personales. Y obviamente a la gente que puso la platica para la campaña para que este man llegue a presidencia, que es mucha plata. Cuando esos manes lleguen a presidencia deben muchos favores. Y no a vos o a mí. Se lo deben a multinacionales, se lo deben a bancos. A unos cuantos clientes que yo he tenido. Me imagino, me imagino. Los ha atendido muy bien, además. Mi amor, pues de eso vivo, de mis regalías. Dios no fue equitativo con usted. Lo hizo bonito, lo hizo talentoso, lo debe tener chiquito, sí. ¡Buena cosa! Hace mucho frío ahora en Europa, no te prometo nada. ¡No, prométame cosas! No, no se puede prometer nada. Con frío, todo se achica. No, no me diga eso, porque usted no sabe. Usted es el propio cuerpo del deseo, además que usted, mire, usted tiene una cosita. Y vamos a recorrer claramente su vida, y sí que lo vamos a hacer. Pero es que yo estuve chismoseándole, y en cuanta novela está usted, en mi ringa. Es como que dice, este me da rating. En toalla, que me muestre el dragón, porque usted muestra el dragón. El dragón me lo retoqué hace poco, amo mi dragón. Yo también. Es el único tatuaje que tengo, y para mí significa, primero que me lo hice hace 8 años, 7 años el tatuaje. Y esperé mucho tiempo, siempre amé los dragones, y tenía muchas ganas. Lo que pasa es que, obviamente, por este trabajo era muy complicado, ¿no? O sea, cada vez que me ven la espalda, lloran las maquilladoras, porque tapar eso para una escena es, son dos, tres horitas de maquillaje. ¡Déjelo así! No, no, si se puede mostrar, se muestra, pero generalmente hay personajes que no usarían un dragón en la espalda, ¿no? ¿Y por qué se hizo un dragón? Porque, para mí, el dragón significa la unión entre el cielo y la tierra, ¿no? Para mí es un dragón protector. De hecho, mi dragón no está enojado, es un dragón que me lleva volando hasta el infinito y más allá. O sea, me saca, me saca de la tierra, me eleva y me devuelve, me devuelve a este lugar donde estoy. Entonces, viajo con el viajo y me protege, además. Pero esto es de mucha droga. Porque es que ustedes los actores son raros. Miren que es que me une con la tierra, con el cielo, ¿qué es todo eso? Bueno, es mi mambo, es mi locura, por el cual me hice el dragón. Pues sí, cada cual con lo suyo, eso sí. Claro, es una locura, pero bueno, cada locura tiene que tener una justificación, porque si no, ¿qué clase de locura es? ¿No? Sí, pues sí, cada cual. Yo no sé si esto es post-pandémico, que ahora todos viven en bola mostrándose y el OnlyFans y también facturando por todo lado y sacándole la rechera plata. Usted, aproveche. Mostrar por mostrarse, me parece como, no tiene mucho sentido. Es lo que decís vos, es más de lo mismo. Otro más. El mercado de carne, no. ¿Qué te llama más la atención? ¿Cuando ves a alguien en bolas durante 24 horas o cuando alguien que nunca te ha mostrado nada o que te muestra muy poco y te insinúa? No, la insinuación vale mucho más que ser tan explícito todo el tiempo. Entonces, no creo en eso de ponerse en pelotas porque nunca lo hice igual. Pero está a tiempo. Usted nació justamente en un país que para nosotras las colombianas es como rechante. Yo no sé qué nos hicieron, nos oyeron la cabeza los argentinos porque es como una dualidad entre... Ay, sí, se creen los sobrados, pero una sabe que hay, que una quiere que la maltraten y la latiguen. Usted, usted, usted nació como con eso, como, como, porque vea, yo le dije, nació lindo, nació talentoso, tuvo suerte, porque usted corrió con la suerte. Usted, ¿qué hay? Se fue a hacer un comercial y venga, papito, ¿qué está haciendo? Venga, protagonice, ganó el premio. ¿Qué está haciendo? Venga, paga, va, Colombia y protagonice en Colombia el auténtico Rodrigo Leal. O sea, usted siempre ha tenido como una estrella, bobo con suerte, por eso le digo, usted tiene como su cosa. ¿Qué es lo malo? O sea, ¿qué es lo malo? O sea, como, ¿dónde habitan sus demonios? Uy, mis demonios, bueno, mis demonios me los guardo primero porque los demonios son para combatirlos personalmente. Los demonios no, no se andan mostrando. Mantelando. Y sí, se alborotan, se alborotan mucho si los sacamos al aire. Porque tiene que ver con el ego, ¿no? El demonio es puro ego. Si el ego se libera demasiado, el ego crece. Entonces, claro que hay demonios y trabajo en ellos todo el tiempo. Ser padre me ha ayudado mucho, ¿sabés? Ser padre te baja a la tierra, te pone los pies a la tierra de una, así, ¡pá! Tomá y así es la vida. Ahora enfócate en este ser que te necesita. Empezás a entender lo que es el amor incondicional cuando tenés un hijo. Algo que no entendés ni siquiera con la persona de la cual más te hayas enamorado en la vida. El amor incondicional tiene que ver con otra cosa, ¿no? Con algo más, de verdad, genuino, mucho más puro. Entonces, eso ha ayudado bastante a mantener a los demonios ahí como calmados, en la oscuridad, en un rincón. ¿Pero ese Luciano fue deseado o fue caché con la charita? Cuéntame la verdad. En un punto, tiene que ver con haberlo imaginado, ¿no? Porque no sé hasta qué punto uno desea consciente e inconscientemente algo, ¿no? Porque eso es muy relativo. A veces, de alguna forma, querés algo, ¿no? Conscientemente decís que no. Pero cuando llega el momento, ahí está, y lo aceptás, y lo amás, y lo valorás como algo único. Entonces, es muy relativo eso de deseado o no deseado. Sí, es deseado. Bueno, pero le llegó por sorpresa. Ah, bueno, por sorpresa. Eso sí. Sí, sí, sí. Sí, pero fue una linda sorpresa. Fue esas sorpresas que vienen con globos. Pero, ¿y qué tal ejemplo le dieron a usted, por ejemplo? Porque su papá era así, también rarito, como técnico nuclear, una mierda así. Y su mamá de casa, que ama de casa, ¿qué tal ejemplo le dieron a usted? ¿Qué tal buen ejemplo? Bueno, mi papá se la pasaba trabajando. Tenía hasta... La central nuclear estaba a ciento y pico de kilómetros de Buenos Aires, de capital. Entonces, estaba mucho tiempo en la central. Había unas semanas enteras donde no lo veía. Ni siquiera. O sea, mi papá... Consente. Sí, nos tuvo todo lo que él le hubiera querido estar en la casa durante... Pero mandaba platica. No, 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 no. Él estaba. Quiero decir que mucho tiempo se la pasaba en la central. Entonces, no tengo todo ese recuerdo que es lo que busco constantemente con Luciano, ¿no? De estar presente, de estar todos los días, un rato a su lado. Hasta ahora que es adolescente, porque cuando empiezan a ser adolescente ya no te quieren vivir. O sea, no importás más, sos un cero a la izquierda. Siempre hay reclamos, ¿no? Y he tenido reclamos con mis papás, pero al ser padre entendés tantas cosas. Entendés que de verdad es muy complicado. ¡Hijo, hijo, hijo! ¡Oh, ves! Verdad, criar un hijo y entender el límite o el equilibrio entre estar presente, entre ser amigo, que no vas a poder nunca ser. No, papi, no. De alguna forma guiarlo, pero también acompañarlo. Es todo un proceso que es muy complejo y al final todo lo que hacemos en la adolescencia es revelarnos, irnos a nuestra casa porque es la naturaleza del ser humano. O sea, llegas a la adolescencia y empezás de alguna forma a revelarte contra tus padres para después hacer tu vida, ¿no? Todos lo hacemos, todos nos vamos de la casa y todos tenemos cierta revelación, algunos más pequeños que otros. ¿Ya había probado en China en Argentina? ¿Cuándo vino a probar? ¿China? Pues mujer, ay, no me entiende, le tengo que traducir al colombiano. Ay, acá es bobo, o sea, como 30 años en Colombia le tengo que traducir acá es bobo, pues. Monacha, China. No, fui a Colombia en el 2001. Ay. La novia, me había dado besos ya, había tenido mis experiencias en Argentina, claro. ¿Son los besitos en Argentina? Yo soy virgen. Ay, no me venga aquí a trama, que a mí me gusta saberlo todo. Usted ya había coronado allá, hoy no va a coronar aquí con la Carolina. No, la Carolina fue otra cosa. Carolina fue un gran amor, pero también hubo relaciones en Argentina. Toda mi infancia fue a base de Playboys, mi educación sexual fue a base de revistas, una que otra película semi-erótica que uno podía alquilar a oscuras, a escondidas en la noche. Pero no, mis papás eran bastante pudorosos. Nunca me hablaron, ni siquiera de abejitas y pajaritos. O sea, no. No. Pero bueno, suponían que sabía algo del tema. Y sí, al final uno siempre investiga. Con su cuenta. Autoexploración, ¿no? Uy, qué rico, no me dañen mal la cabeza. Usted llega a Colombia, después de haber hecho su primera película, que ganó allá con las flores, que fue una película histórica, divina, maravillosa, un personaje divino. Es espectacular, divina la película. Llega a Colombia a ser el auténtico Rodrigo Leal, que esto era los realities y no sé qué. A usted aquí a probar suerte. Ajá. ¿Usted llega a este país y en qué momento es que dice, ay, Dios mío, yo es que no sé diferenciar entre mi personaje y lo que estoy haciendo, que me encarrete con esta vieja, hijo de madre? Ella lo engatusó, fue ella. Ella tiene carita de mala, de daña. Ella es un angelito, ella es una mamacita divina. No, 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 no. No, no, eso, cuando hay química de, ¿no?, de entrada, cuando ves a alguien y ya algo se te mueve, ¿no?, algo se despierta, cuando se despierta el dragón, es genial de que hay algo, hay química ahí. Y si dejas que esa química vaya creciendo, evolucionando, termina, ¿no?, en un gran romance, claro. ¿Y se acuerda cómo empezó ese romance? Pues ya hace rato, pero ¿se acuerda cómo empezó? Mirándonos y mirándonos y cuando te mirás tan de cerca con alguien que te provoca cositas y terminan pasando cositas, es inevitable, ¿no? Por eso uno tiene que ser cuidadoso, o no, o dejarse, ¿no?, llevar por esa gente maravillosa que llega a tu vida a elevarla a esos niveles, ¿no?, a despertarte, ¿no?, a llevarte a las estrellas. ¿Y fue un amor de esos que llaman amor de novela o sí fue un amor real de esos que usted cuenta en su vida como de esos que lo transformó como de ser humano? No, 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 no. Para mí Caro es una mujer maravillosa. Agradezco haber compartido con Carito mi vida. Es una mujer muy especial en mi vida, pero muy especial. No, 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 claro que sí. Convivimos, después de Rodrigo Leal... ¿Cuánto convivió? Dos años. ¿Y qué pasó? La vida, cosas... ¿La monotonía? Hay cosas que suceden a veces que tampoco se pueden entender ni explicar demasiado bien, pero bueno, sí, es parte de esta vida, de las experiencias que tenemos que vivir y entender, sobre todo, ¿no? Y ahí es cuando aparece el ego, y ahí es cuando aparecen los demonios que te decía. ¿Usted quería probar más chinas? Y rusas y ucranianas. ¡Haga, hágale, po! Yo soy más tranquilo de lo que me parece o de lo que me ven, pero hice lo que sentí en el momento en el que lo sentí. Y a veces lo que sentís también tiene que pasar por un filtro en tu cabeza, porque sin ese filtro no tiene mucho sentido, ¿no? Eso de dejarse llevar por el instinto no siempre es bueno. A veces sí lo es, ¿no? Y hay experiencias que uno tiene que vivir enteramente desde las entrañas, desde lo pasional, desde lo visceral. Pero con las relaciones uno siempre tiene que pensar qué estás teniendo, qué hay en juego, ¿no? Sobre todo. Y luego se vino, pues las dos más sonadas de su vida son la Charí y la Carolina. Y yo se las mento aquí, y yo sé que a veces se me dice, ay, qué pereza, que uno está hablando de las ex. Pero eso es lo que a la gente le gusta saber, porque la gente también ve en mucha gente como su reflejo, y entiende como lo que le pasa. Usted también se enamoró en Charí grabando novelas. O sea, usted, poquito profesional. Sí, por eso después me gasto la mitad del sueldo en psicólogo, ¿no? Para poder entender la diferencia entre la realidad y la fantasía. Pero bueno, miren, cuando la fantasía se ve tan bien, es complicado diferenciarlo. ¿Y qué fue con ella? Ella también me lo enrejó, me le prometió la nacionalidad. ¿Qué fue? No, yo la tenía de antes. ¿Qué pasó con la Charí? ¿Ella qué tenía? Y le tocaba hablar bien porque yo era mamá del chino, entonces... Y lo hago, o sea, con Charí tenemos algo que es una gema para los dos, ¿no? Luciano es un tema y depende mucho también de la relación, lo que él pueda entender de la vida y del mismo. Así que estamos trabajando todo el tiempo. Esa es una parte compleja de las relaciones, cuando te separas de alguien pero tenés que seguir todo el tiempo, de alguna forma, estando en comunicación y poniéndote de acuerdo. Esa es la parte más complicada, ¿no? Ponerse de acuerdo en puntos esenciales con alguien que es esencial para los dos. Entonces, es un trabajo, es un trabajo que también me ha ayudado muchísimo a entender muchas cosas mías y a trabajarlas constantemente, claro, inevitable. Dos preguntas de ahí. Usted dijo que cuando una se casa, la embarra. ¿Qué una para qué se casa? Porque una la da por sentado ya a la gente y entonces ya la gente no se esfuerza y entonces ella dice, ahí está, me está mantequeando en la casa y eso ya qué carajo, ya me lavo el cagado. Entonces, ¿usted por qué cree que el matrimonio no es el camino? ¿O ya cambió opinión otra vez con el psicólogo? No, todavía no me pudo, no, no me convenció todavía y lo sigo aseverando, de verdad. Creo que las relaciones tienen que ver mucho, pero no hablo de todos los casamientos. Hay gente que de verdad puede casarse y puede tener una relación maravillosa, pero es gente de verdad que está en otro nivel. ¿Qué periodo? No, no, no. Hay gente que de verdad entendió a aceptar al otro, a aceptar los momentos del otro, las inseguridades del otro, las miserias del otro. Hay que convivir con los demonios del otro. Si vos podés convivir con los demonios del otro y el otro con los tuyos, esa relación va a ser, ya de entrada tiene 100 puntos ganados, pero que es mucho. Pero después tiene que ver con espacio, tiene que ver con tiempos. Cuando vos vivís con alguien, estás conviviendo, estás consumiendo todo ese tiempo constantemente. Y es un tema también, porque al final te das cuenta que hay algo que empieza a incomodar y la gente dice, bueno, no, así son las relaciones, así es, bueno, sí, así son. Yo no creo en eso, yo no creo que tenga que ser así. La gente, las mujeres que entran en mi vida, así como cuando yo entro en la vida de una nena. ¿Qué rico que entre? Quiero que sea para compartir desde ese lugar, que te digo, ¿no? De verdad, para respetarla, para entenderla. Por eso te digo que soy bastante exclusivo. Cuando tengo una relación, claro, por eso no estoy tampoco en relaciones de verdad tan serias, tan comprometidas constantemente, porque para mí es, cada vez me vuelvo más exigente o más coherente con mi discurso. Si de verdad digo esto, cuando encuentro una nena, pongamos de acuerdo, ¿no? Pongámonos de acuerdo en esto que estamos hablando. Vamos a respetarnos, no solamente en el discurso, porque una cosa es lo que decís, enamorado, que prometes el cielo y la tierra, ¿no? ¡Pallazo! ¡Una es payasa! Una dice, ay, no, papi, ustedes nos, veámonos en otra vida. ¡Ay, sí! No, y uno también lo promete, ¿no? O sea, estar enamorado es como estar high. Es droga. Es droga, es droga total. El amor es una droga. O sea, químicamente probado, científicamente probado, ¿no? El cerebro funciona como si estuviera bajo un estimulante. Pero como a tontar. Bueno, sí, te volvés como medio tonto porque tiene que ver con, porque tenés la serotonía a full y empezás a crear cosas que tal vez, cuando la realidad se acomoda un poco, entendés que lo que dijiste era un poquito exagerado. ¿Sobreactuado? ¿Cómo que me sobreactuiste? ¡No! Sí, te sobreactuaste. Lo sentías en ese momento, pero hay que esperar. Hay un tiempo donde las relaciones decantan, y cuando decanta la relación es cuando de verdad ahí dices, ah, ok, acá. Acá somos vos y yo, ya vimos un poquito de miserias, ya discutimos, ya entendemos por dónde va la cosa, seguimos por ese lado, vamos a mejorar esto, porque uno empieza a tapar y a tapar y a tapar y a tapar, ¿no? Y dice, bueno, él es así, ella es así, y así terminás una relación de mierda, ¿no? Donde termina mal. Esas relaciones terminan mal siempre. Terminan con peleas, terminan con dolor, con mucho dolor, y ya estoy aburrido del dolor. No. Ay, papi, porque nos encontramos en el momento que era. Yo también estoy tan jata de sufrir. En España también me gusta lo de Santiago de Compostela. Papi, pero póngale fía. Entonces, ¿usted terminó esa relación un poquito así, sufriendo, o terminaron los dos como una carrera agotados? ¿Se acuerda del último día de esa relación? Me acuerdo, sí, fue en Miami. No fue, fue doloroso tomar la, que tomemos la, haber tomado esa decisión entre los dos. ¿Usted la tomó? Los dos. No, ¿alguien le dijo a quién? No digamos mentira, gordo, esto no va para ningún lado, usted ahora sea acá. ¿Quién dijo? No recuerdo quién dijo primero, pero fue de parte, fue mutuo, quiero decir, estábamos de acuerdo en que algo no estaba funcionando, y elegimos separarnos, porque además ya había nacido, obviamente, Luciano, ¿no? Y tenía un año en ese momento. Fue un momento complejo para tomar una decisión así, ¿no? O sea, no vino siendo ni el bebé pegante, porque ahorita eso también se habla de eso, de los bebés que nacen, y como que, ¡ay, resturge la relación! No, no fue, sí. Ya no había, ya no había ese, esa química. No, 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 no. No porque, lo que te digo, vos podés mentir toda la vida, si querés, o sea, podés de verdad decir, bueno, ahora me toca seguir por acá, porque está un hijo, por cualquier interés externo, pero ya desde ese momento preferí ser más coherente con lo que sentía y con lo que pensaba. Y de ahí para adelante, siguió probando con monacha, mujer, ¿cómo le dice? Minas, minas, así le dicen ustedes. ¿Con minas famosas? O usted dijo, ya no quiero saber de ninguna de estas muerganas famosas que esto es un karma, ¿cómo vino siendo? No, no, ser famoso, bueno, tal vez dos actores, tanto ego, ¿no?, colisionando, no es la mejor fórmula, ¿eh? Yo siempre le digo a mis amigos actores o a mis amigas actrices, ¡Huyan! ¡Veta con un actor! O sea, no, por favor. ¿Y ahorita está ahogado o está aquí? Ahora estoy mirando el mar desde la orilla y además, la orilla, además, que son unos mares entre azules y cristalinos y esos horizontes poderosos, no, estoy observando, atento, siempre atento, ¿eh? ¡Alerta! ¡Alerta! Con el dragón que guacatacara que sale a cazar, mi cara. El dragón no es malo, pero tiene garras. ¡Uy, no, ya vengo! Usted es muy de como esta onda, yo diría, no sé si la palabra sea neurociencia. Creo que hay todo un mundo que todavía no descubrimos. En nuestra cabeza, en nuestro corazón, incluso en la vida en sí, ¿no? Lo que vemos, lo que te dice la física cuántica es que lo que estás viendo en realidad ni siquiera es la realidad. Hay mucho más detrás de todo esto. Pero cuando empezás a hacer una introspección, cuando empezás a mirarte, ¿no? A mirar hacia adentro, descubrís que todo un mundo, ¿no? De verdad es eterno, es infinito. Y, obvio, surgen muchas preguntas, surgen interrogantes, surgen, ¿no? Todas esas voces que hay en la cabeza, que te... Ahí está la que te habla mal, la que te habla siempre bien y te endulza los oídos y tenés que ponerlas de acuerdo, ¿no? Porque ni estas están malas, ni estas están buenas. No, todas cumplen un rol como sobreactuado también. Entonces, encontrar ese equilibrio está bueno. No sé, no creo demasiado ni en coaches, ni en técnicas. Siento que... Porque ahorita todos le dicen a una cómo dividir una en... No, pues... Claro. Todos tienen la fórmula secreta para que seas la mejor persona, el mejor empresario, para que seas exitosa, exitoso. Y no es así. No hay fórmulas secretas. Hay un gran negocio detrás. Eso es lo que pasa mucho con todos nosotros, con este mundo en general. Encontramos una manera que es triste, ¿no? Pero de negociar con los sentimientos, de negociar con los vacíos. Y es lo que hace un poco el coaching en realidad tiene que ver con eso. Una vez quise hacer una... Que me gustaba mucho, ¿no? La idea del coaching cuando nació. Y quise hacer un negocio con eso. Quise darle a la gente la oportunidad de poder interactuar con los mejores coaches de Latinoamérica y demás. Y cuando los conocí a los coaches era uno más ladrón que el otro. O sea, es increíble, increíble. Son mejores actores que Robert De Niro. O sea, no les importa ayudar a nadie. El coach de finanzas, la mayor ganancia que tiene un coach de finanzas la tiene por... Es el drama. Un plan de negocio para cómo ganas plata. El mal no tiene ni idea de cómo se gana plata. Todas sus entradas son mediante las pobres víctimas que caen, ¿no? Pensando que va a enseñar cómo ganar plata. Y esos son los menos peores porque después están los que juegan con tus sentimientos y te dicen frases de cajón, frases baratas de cajón con las que creen que te van a llevar, ¿no? A hacer una mejor versión y tal vez lo logres por un momento porque así es como funciona, ¿no? Esta histeria colectiva y la hipnosis, ¿no? Por momentos funciona. Es como cuando vas al templo, a la iglesia y cantás por un momento y salís como revitalizado, salís como, ¿no? Con la emoción encima. Pero hay muchas cosas de fondo que hay que solucionar y no se solucionan con pagando un fin de semana un curso de 5.000 dólares ni haciendo un cursito en internet con estos manes. La vida es mucho más compleja que eso. Es todo un proceso, ¿no? A veces sentís que el tiempo pasa, que no hago todo lo que podría hacer, pero tiene que ver también con mi ansiedad y mi perfeccionismo. A veces es entender un poquito que cada cosa tiene sus tiempos y su ritmo. Siempre busco la forma de resolver las cosas o de alejarme de la gente que no suma. Es lo mejor que podemos hacer. Yo ya no creo más en relaciones hipócritas. Prefiero rodearme de un par de personas que de cientos de personajes con los cuales no sabes si te vas a dar vuelta te van a clavar tres puñales por la espalda. Y en este medio es lo que hacemos constantemente, ¿no? Es inevitable. ¿Por qué todos me dicen eso? ¿Pero por qué todos creen que le clavan el puñal? ¿Y cuál es el que clava el puñal? Porque todos me dicen que le clavan puñales para saber cuál es ese desgraciado y molestiarlo. ¿Qué? No, 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 no. Pero póngame un ejemplo para yo saber que yo soy boba. No me pongan nombres, dígame, ¿qué le hicieron? Que es inteligente, que ese es el problema, o sea, no te hagas la... No, yo soy boba. No voy a hablar mal de nadie. Gente con la cual compartís, ¿no? Sean amigos, sean o supuestos amigos o supuestos compañeros de trabajo y no te puedo decir ninguna situación en particular, pero... Pero, ¿la necesidad tiene cara de Masterche? ¿O por qué estuvo allá? Me gusta cocinar y me pareció divertido la experiencia. A veces lo que imaginas no es tampoco lo que vivís. Al final, un reality tiene que ver con jugar, con las emociones de los participantes y con el morbo de la gente, que me parece que es lo más danino en este momento. O sea, no me parece divertido. Y llegó un momento que tampoco me pareció dentro del juego divertido ese punto. Pero bueno, en todo caso es algo que no supe manejar yo, porque si entras a un juego sabiendo las reglas, jugalo, jugalo con las reglas. Después no te quejes de las reglas. Eso es una falencia mía en todo caso. Pero, pero nada, estuvo simpático por momentos haber, ¿no? cocinado bajo esa presión. Estaba, era un juego por momentos divertido. haber podido conocer tres chefs impresionantes y escuchar sus consejos también estuvo bueno. El resto es un show, es un show, es una payasada en la que todos participamos y está bien, es un juego. que los actores están envejeciendo y entonces se quejan porque ya no tienen las mismas cosas que antes, la televisión ya no tiene el mismo rating de antes. ¿Cómo se siente usted siendo ya mayorcito y como que la televisión también va pasando con usted? ¿Cómo lo va afrontando? ¿Usted también está sintiendo como que esto es parte de la vida o también le asusto como esa escalera que empieza como a...? No, 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 no asusto, no, la televisión es un negocio, es una trituradora de carne la televisión y es un formato que se está muriendo, o sea, es inevitable, el streaming se lo está comiendo, ya la televisión, ya nadie mira mucho televisión abierta, ya todos eligen ver Netflix y Amazon y Apple TV y aparecen y aparecen cada vez más streaming y eso va a ser, es el presente y el futuro inmediato. Entonces, entender primero eso, que la televisión ya es un formato en plena de cadena y segundo, nada, es un juego esto, si hay, es un juego donde ambos ganamos, quiero decir, si a mí me representa algo también la profesión, la seguiré, ¿no?, haciendo porque me encanta y me divierte actuar, pero no es a toda costa, o sea, cuando no me siento cómodo o cuando el proyecto no me interesa, cerro caso, eso, y está todo bien también, quiero decir, o cuando no logro un proyecto que me gusta, que quisiera hacer, también todo bien, porque no tiene que ver conmigo, tiene que ver con las reglas de un medio que ni siquiera el medio mismo lo entiende, están dando manotazos de ahogados, uno los ve, uno los ve que no entienden, no tienen ni idea al final lo que están haciendo o cómo quieren hacerlo o por qué lo están haciendo, pero hay que hacerlo, hay que hacer productos, remakes que no terminan de funcionar ni de entenderse, que terminan aburriendo al público y repetir fórmulas y repetir fórmulas, pasa mucho con el arco, ¿no? O sea, el arco se exprimió y se sigue exprimiendo, ¿no? Porque creen que eso es una fórmula que va a ser exitosa, que va a darles, la televisión es dinero, es todo lo que importa, si vos haces dinero en la televisión, si el productor o el canal hace billete y hace rating, funciona, funciona, si no, no sirve, entonces con esa base se hace todo en la televisión y es una base bastante mediocre en un punto, ¿no? Porque le estás dando al público la misma basura una y otra vez y una y otra vez y es como, viste, meterle un edulcorante barato al público todo el tiempo y al final lo vas a enfermar, entonces ser parte también de eso es algo que incomoda por momentos, pero también hay otra parte que tiene que ver con crear, con crear cosas, personajes maravillosos y con interactuar con otros actores que uno admira y respeta, entonces, viste, poner esos dos mundos todo el tiempo en conjunción y tratar de equilibrarlos es complejo. Pero, y entonces ahora usted por eso también está diversificando, porque usted está viendo que ese barco se está hundiendo, es lo que le entiendo. Sí, bueno, no, en realidad lo que estoy acá porque me encanta viajar, porque me encanta disfrutar la vida, o sea, para eso... Buena vida, es que usted buena vida. Vivo, ¿no? No voy a estar encerrado, esperando, haciendo cosas que no quiero hacer, pero no... ¿Para qué? Para... Recién a los 60 años me cuesta pararme y decir, bueno, voy a ir a caminar por esa montaña y no puedo ni subirla. No, no, las cosas se hacen ahora. Ahora es el momento. De hecho, ni siquiera creo que es un gasto viajar, es una inversión, es una gran inversión. Y si además viajas y estudias, ¿no? Y te conectás con gente que tiene otra cabeza, gente que de verdad te puede dar más herramientas en la vida, maravilloso, de eso se trata. O sea, el resto, el resto es mediocre. Pero mire, y si usted con todas estas locuras que ha vivido después de haber encontrado la actuación en un... después de haber destapado una gaseosa porque así fue, papi, usted la vía, le dijo, papi, váyase para allá, chachachase, vino para Colombia, luchó la vida, estuve en Miami, estuvo en Telemundo, eso ha hecho novelas, eso ha hecho de todo, eso mejor dicho, es el cuerpo del deseo, se lo repito, delito de Dios, todos los pajazos que yo me he dicho a su nombre, pudiera devolverse, pudiera devolverse en el tiempo y hablar con ese niño, con ese niño chiquitito que empezaba ya en ese barrio de Buenos Aires a vivir y darle un consejo que a lo mejor no le habían dado de chiquito, que le pudiera servir para todo lo que fue el camino, que ahorita ya lo sabe, ¿qué le pudiera decir a ese niño? Que no tenga miedo de dar el próximo paso, de chico me costaba mucho más avanzar, y mi mamá era muy cuidadosa, todo era cuidado con esto, cuidado con esto, cuidado con esto y eso obviamente lo hacía por amor, por cuidarme, pero en el fondo creo esta sensación de que con cuidado, con cuidado, con cuidado y hay cosas en la vida donde está bueno meterse de lleno, ¿no? darle el paso y tirarse a la piscina, ¿no? ¡Pah! Sí, completamente, entonces esto lo fui entendiendo con el tiempo, pero me hubiera gustado en todo caso tenerlo más presente desde chiquito eso. Decía, hay una frase que es muy inventada, que es que a uno uno sabe, ay, se volvió la frase, pero era como que una encuentra la explicación de las cosas cuando ya no le sirve, ya pa' qué mierda, una vaina anciera, como que una sabe pa' qué sirve todo cuando ya pa' qué carajo, un poco así. Eso, tenemos que entender que la vida es muy corta, es muy corta en todo sentido, para hacer lo que queremos, para enojarnos con lo que no debemos, para meternos energía en cosas que no deben estar, o sea, de verdad desperdiciamos, si nos damos cuenta, desperdiciamos la mayoría de nuestras vidas, porque vivimos enloquecidos, enfermos, con estupidez, yo cuando tuve, desde chiquito soñaba con un convertible, y cuando llegué a Estados Unidos y estaba trabajando, me compré, tuve mi convertible, convertible de divino, yo salía, todos los días trabajar con el convertible, y cruzaba los puentes, chicanero, y me sentí hasta el segundo mes, a partir del segundo mes fue un carro más, estaba bien, era divino, pero empezó a perder el sentido, y es eso, era una ilusión, una ilusión material que no entendés, porque la gente le decís, la plata no soluciona nada, pero hasta que no la tenés, eso no lo entendés, ahora solamente trabajo y busco el dinero que necesito para vivir, para cubrir mis necesidades y las de mi hijo, ya no aspiro más a cosas que no necesito, al convertible, a la mansión, siento que cada vez necesito menos cosas, y es, y liberarme de esa carga está bueno, me hace sentir más liviano, me hace sentir mejor. Nunca en su trayecto alguna cosita probó con algún muchacho, o alguno se me le insinuó, porque usted sabe que con esa carita ese cuerpo y ese dragón y con las esferas del dragón despierta más de una cosa, nunca probó con un macho, nunca lo intentó. Mira, hace un par de años me hice un examen de limpieza de colon y la cánula sola es insoportable, mira que sí la cánula, imaginate, hay que ser muy macho, de verdad, yo admiro a los gays, o sea, de verdad, dejar que... ¿Cómo era la cánula? ¿Cómo era la cánula? ¿Y tu cánula cómo es? Era incómoda, bueno, un poquito más grande que esto, pero... Entonces, ser muy macho para eso. No, nunca he sentido como por los hombres. Me parece la relación en todo caso más no sé si real es la palabra, pero cada vez que veo amigos gays en pareja siento que uno podría tener eso en una relación heterosexual, ¿no? Con una mujer, que es una relación más de... Se mezcla la amistad, se mezclan las energías de dos personas, tal vez del mismo sexo, no sé muy bien a qué atribuirle eso, pero siento que funcionan mejor las relaciones gays que las relaciones heterosexuales. Pero bueno, también tiene que ver con eso. Todos tenemos... ¿Cómo más cómplices o qué le dice usted? Sí, tal vez. No digo que sea ideal o perfecto, nada. Claro, porque no, que... Las relaciones son complejas siempre porque somos dos mundos fusionando, pero ojalá pudiéramos tener todos esa complicidad que se logran en las relaciones gays. Creo que todos podemos tomar desde todos lados algo, ¿no? En las relaciones sobre todo, nos falta tanto para aprender a relacionarnos, no solamente en relaciones de pareja, ¿no? En relaciones de amistad, de familia, de sociedad, nos falta mucho, mucho, mucho a todos. Págame el pitch de tu vida en un minuto a ver si lo compro y lo grabas para leer en el caracol. ¡Wow! ¡Wow! ¡Mire, eso es tan difícil! ¿Listo? ¿Preparado? ¡Prá! Solo tengo un minuto, papi, no tengo más. Es sobre un chico que tuvo muchos sueños en un momento y esos sueños y esos sueños de alguna forma empezaron a hacerse realidad. Algunos incluso no podía entender cómo, pero se materializaban y tuvo la oportunidad en un momento de poder compartir esos sueños con gente que tenía muchos sentimientos detrás positivos y negativos y entendió que la vida es de dos colores y hay dos bandos y empezó a luchar contra esos bandos hasta que entendió que la lucha no sirve de nada y la lucha está perdida. La vida no es una lucha, la vida es un proceso y se hizo amigo de los dos bandos y continuará. Vamos con Betty la fea la repetimos otra vez. Va a ser menos compleja esta historia en todo caso. Bueno, ¿cómo la pasó? Se me fue el tiempo. Usted habla muy rico. Me encantó, me encantó conocerte, me encantó compartir este momento con vos. Me encantó. Gracias, papito, lo quiero mucho. Yo. Gracias, un beso. Estamos pendientes, lo amo. Chao, Pepe. Chao, chao, chao.